El actor Rafael Enclán está en medio de la polémica tras viralizarse un comentario que hizo sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. Este comentario se difundió en un video de YouTube en el canal Lo Escuché con Alan Morales, donde Enclán aparece junto al comediante Luis de Alba. Las declaraciones ocurrieron en junio tras las elecciones presidenciales cuando los reporteros preguntaron sobre el estado actual de la comedia. Enclán comentó que la comedia está en un momento delicado y que los comediantes deben de ser cuidadosos. Estamos volviendo como si fuera pueblo. Perdón, hay demasiadas quejas, demasiadas cositas. Pero yo creo que el actor comediante tiene la obligación de ver por dónde y adónde. No hay más. Vamos a tener una ama de casa, seis años. Yo no vivo aquí. El comentario que hizo sobre Sheinbaum fue interpretado como misógino por muchos usuarios en la plataforma que solía ser Twitter.